A Nightmare on Elm Street 1984 es una película escrita y dirigida por el legendario Wes Craven y en ésta los jóvenes de Springwood Ohio son atacados por el asesino Freddy Krueger el problema es que no son atacados en el mundo real sino en el mundo de los sueños y adelante este concepto es genial no puede escapar de él todo el mundo tiene que dormir algún momento básicamente Freddy Krueger es un boogeyman y cuando tú lees dónde se inspiró Wes Craven que él cuando pequeño estaba viendo por la ventana de su casa y veía a un tipo a lo lejos en una esquina la sombra con un sombrero y si le sumas a eso que se inspiró también un artículo de periódico que una vez leyó de una persona que murió en sus sueños este concepto de explotacabezas empieza una pesadilla en este lugar industrial y todo se siente tan claustrofóbico y es una cualidad que se mantiene a lo largo del filme esta claustrofobia en cuanto a role slasher esta es una de mis películas favoritas de todos los tiempos y algo interesante es cómo se desarrolla esta película y cómo sigue añadiendo elementos mientras va pasando la trama y básicamente hasta el final que el filme te deja de sorprender porque comienza con Freddy haciendo su icónica arma que es el guante con la verdad con la razor con las navajas y después tenemos la pesadilla de Tina y luego vemos como no solamente Tina sino Nancy también ha tenido pesadilla y una de las cosas que es super cool es la inventiva dentro del mundo de los sueños como Wes Craven logra hacer esa transición de cuando los personajes están despiertos a cuando están dormidos a veces sin cortar a veces en una sola toma y eso es genial Robert Inglom como Freddy Krueger es icónico su voz es perfecta sus manerismos son perfectos hay unos momentos que es medio goofy el personaje parece Leprechaun básicamente y después cuando está en el mundo real en el último arte esta película se convierte en Home Alone lo único que esta película salió en el 84 y Home Alone salió varios años después el punto es que es súper creativa con mucha muerte icónica la muerte de Tina esta película básicamente nos introdujo a Johnny Depp al mundo del cine y lo introdujo con una de las muertes más épicas dentro del género de horror esta película una que tiene muchas muertes muere Tina muere Rod muere Glenn ah también muere la mamá de Nancy la alcohólica en ese sentido es un filme que no tiene un gran body count pero se la ingenia para mantenerte en tensión y eso es lo mejor que tiene a Nightmare on the Nightmare además de que su tono dirección y este sentido de claustrofobia es constante porque al final del día uno puede escapar de muchas cosas pero del sueño no puede escapar viéndola para hacer esta reseña tengo que decir que la recordaba un poquito mejor no es que sea mala para nada lo es sigue siendo un excelente filme de Rod y Slasher pero para mí estaba en el Mount Everest de Slasher y no no lo es a lo lo veo en un par de años más y vuelvo otra vez a mi opinión de que es uno de los mejores pero hoy en día después de haber visto tantas películas de Slasher de los 80 específicamente creo que no creo que el concepto es uno tan y tan elevado y está bien ejecutado lo suficiente como para salvaguardar lo que en algunos momentos es una película que es más larga de lo necesario y una película que sobre extiende su bienvenida y hasta cierto punto se ve un poco caricaturesco con la ejecución especialmente ya en el último acto mientras uno va descubriendo lo que va pasando y cómo va funcionando este mecanismo del mundo de los sueños y como este personaje es Freddy Krueger mata a sus víctimas es súper interesante pero ya en esos últimos 20 30 minutos es un poquito complicado más cuando a eso le suma que técnicamente si uno ve esta película Nancy muere lo genial de esta película es su concepto y las escenas de sueños y los efectos visuales están muy bien logrados el personaje de Freddy Krueger es uno instantáneamente icónico memorable ahora los momentos caricaturescos que tiene que después seguirían explotando y exagerando aún más en las próximas secuelas creo que lograron crear una gran tensión y ese elemento estilo Josh en donde solamente tuve un poquito de él al principio de la película mientras más va pasando el filme un poquito más un poquito más hasta que lo revelan es genial el problema es que una vez lo revelan es una caricatura y esa toma final es horrible cuando se lleva la muñeca inflable por la ventana eso no lo debieron hacer la música de Charles Bernstein icónica durante toda la película es uno de los mejores elementos es el elemento que te mantiene en tensión que te mantiene sintiendo como si tú estuviera en una pesadilla la música juega con el público y con el tono y hace lo que le da la gana creo que la falla está un poquito más en el guión y las actuaciones de los jóvenes no son las mejores del mundo tampoco no son malas pero tampoco son como que a diablo que es peliculón que actúan más brutales aunque poco a poco mientras va pasando la película uno se va encariñando más con ella y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a a nightmare on elm street una vez pero esa solamente en mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este vídeo dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue mal de cine pr y será hasta la próxima no